Después de vivir momentos de angustia, a la familia Rivera en el Palmo La Danta de San Francisco Menéndez, parece que la suerte le sonríe, y es que la mano de Dios tocó a muchos corazones que no han dudado en aportar su ayuda. Le doy gracias a Dios y a la gente que en este momento me ha apoyado en un momento tan duro que yo tuve, que me ha apoyado, pues ya ayer me trajeron 20 láminas que le vamos a poner arriba, y aquí están bajando 2.000 ladrillos. Luego yo invité a que nos hiciéramos la ayuda en desorden, que nos uniéramos para hacer algo mejor, lo cual hizo eco, eso estamos haciendo, Isaac Serpas, César Alguera, Canal 16, mi persona con los amigos que me ayudan a ayudar, pienso que de aquí a unas dos semanas a estas personas solo les ha quedado el susto. Al parecer las condiciones ahora serán mejor, ya que será construida una vivienda completa con materiales más duraderos. Es una compasión y es lástima, pero al mismo tiempo, gracias a Dios, que pérdidas humanas, ninguna. Lo material es lo material, en el nombre de Dios se puede recuperar, y no se va a recuperar como era, no que primeramente Él se va a recuperar más de que como era la habitación de estas personas. Yo ahí vengo con una pequeña colaboración, pero siempre, como le repito, es obra de mi padre que hizo en mí, ¿verdad? Así es que le doy gracias a Él y Dios que los ayude para que esto quede, como repito lo mismo, bien, nice y chévere y bonito. Canal 16 y personas altruistas tanto dentro como fuera de nuestras fronteras se han unido a esta noble causa. Estamos entregando 11 bolsas de cemento que para nosotros es una bendición poder llegar, gracias a un amigo salvadoreño residente en el extranjero. Él vio en el canal informativo Canal 16, vio en el youtuber también, y me dijo, quiero aportar, me dijo, y confío en mi persona, y es por lo cual yo hoy este día me estoy haciendo presente con la ayuda que pudimos comprar con el dinero que le envió. En la unión está la fuerza. Es un dicho que ha quedado demostrado por parte de personas altruistas, medios de comunicación y youtubers que han traído su grano de arena para poder solventar la necesidad de esta familia. Camarógrafo Néstor Vázquez, Francisco Miranda, Informativo 16.